El Gobierno de Castilla-La Mancha adjudicó por 907.000 euros en las obras de rehabilitación y reforma del Centro Integrado de Formación Profesional Virgen de Gracia de Puerto Llano. El proyecto de rehabilitación y reforma del centro está dividido en hasta siete módulos que comprenden la construcción de nuevas escaleras y rampas e instalación de alumbrado en los accesos exteriores del centro, nuevas salas de reuniones y reforma de departamentos, eliminación de barreras arquitectónicas en el patio interior e instalación de un ascensor, ampliación y reforma de las salas de usos múltiples y de los talleres mecánico y de soldadura. El proyecto incluye también la reforma de aseos y vestuarios, la instalación de una nueva escalera de incendios, la sustitución de la instalación eléctrica y la renovación de la imagen corporativa de la planta baja. La empresa adjudicataria dispondrá de diez meses para ejecutar estas obras. El Virgen de Gracia es el primer centro de la provincia que goza de la consideración de centro integrado de formación profesional, condición que adquirió en septiembre de 2018 y es, según la delegada de la Junta de Comunidades, Carmen Terés Almedo, el mejor ejemplo de la apuesta del Ejecutivo del presidente García Pagé por ofrecer la mejor formación para el empleo. El Virgen de Gracia es el primer centro en la provincia que goza precisamente de esa consideración de centro integrado de formación profesional, lo que es el mejor ejemplo de la apuesta del Ejecutivo del presidente García Pagé por ofrecer la mejor formación para el empleo en nuestra provincia y, en este caso, en la localidad de Puerto Llano. Prueba de ello es la continua ampliación de ciclos formativos de grado medio y superior que imparte el centro y la incorporación de las aulas de emprendimiento y de tecnología aplicada para, por un lado, potenciar la autonomía, confianza y empleabilidad del alumnado e incentivar la creatividad, la innovación y el trabajo en equipo y, por otro, impulsar las tecnologías y convertir las aulas en espacios que se aproximen a entornos de trabajo mediante la incorporación de tecnologías relacionadas con la realidad mixta, impresión y escaneado 3D, redes inteligentes corporativas, Wi-Fi 6, conectividad 5G, entre otros. Los centros integrados son institutos de formación profesional autorizados para ofertar todas las modalidades formativas asociadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que conduzcan a títulos de formación profesional y a certificados de profesionalidad, de tal forma que, aparte de las enseñanzas propias de la formación profesional reglada, puedan ofertar otras modalidades de formación continua y ocupacional dirigidas a trabajadores en activo y a desempleados para obtener dichos certificados. Además, ofrecen servicios de información y orientación profesional y, en su caso, de evaluación de las competencias adquiridas a través de otros aprendizajes no formales y de la experiencia laboral. Bueno, esta inversión la llevamos esperando ya varios años. Como veis, es uno de los centros más grandes de Puerto Llano, si no es el más grande, y que más años tiene. Entonces, es verdad que, como único centro integrado de formación profesional de la provincia de Ciudad Real, requiere que también, no solo en nombre, en oferta educativa, sino también en instalaciones, necesitamos de esa mejora. Bueno, este casi millón de euros en obras que la Junta destina, pues principalmente es para la mejora de aquellas zonas que, sobre todo de los talleres de fabricación mecánica, que más requieren, y luego también zonas de comunes, como centro integrado que somos, pues también somos centro de acredita, queremos ser viveros de empresa, tener el Departamento de Información y Orientación Profesional, tener distintos despachos, y eso requiere también que nuestro salón de usos múltiples pues sea acorde, digamos, a la modernidad de las ofertas educativas y también de las inversiones previas que hemos recibido. Y además, bueno, este año también hemos sido nombrados centro de excelencia a nivel nacional por la familia de informática, con lo cual, pues también seremos referentes en esta familia profesional a nivel nacional y también esperamos una inversión fuerte en este área. Gracias. Gracias.